Son selecciones relativamente jóvenes, pero de las, si tenemos en cuenta, las tres repúblicas bálticas. Peligro ahí con la oportunidad en esa acción para Sengjof. Balón sin problemas para el guardameta, Begovic. Frena ahí en el Liverpool, busca zona abierta, ahí está Kite, Peligro, Kite en el disparo. Desviado sobre la meta de Asmir, Begovic. Justo donde seguramente podremos ver en la Premier o que despierte el interés de otros equipos porque es un centrocampista interesante. Pero fue una selección en la que aguantaba algún veterano y de muy buen nivel, ojo. Ahí se puede marcar Bosnia y Begovic, que hizo lo que no suele hacer. Se ha tardado mucho, ahí recibe, mira, porque no se cree, ves, mira en línea y se entretiene lo justo para que Axalor le saque la bota con el pie después. Abriendo a Janier, para Peek, buena maniobra en el autopase. Latina y Luz, Peligro, el disparo a las manos del guardameta Begovic. Un envío de Begovic. Grupo de testa non benísimo da parte de Klavan. E allora Ayrovic la mette dentro. Disattenzione clamorosa del capitano dell'Estonia, Ayrovic. Si ritrova la palla sul mancino. 1-0, Bosnia. ...del histórico Dinamo de Dresden. Ahora en lo que sería la segunda B española en Alemania. Para entendernos, el otro ahora potente equipo de la RDA, de la República Democrática Alemana. Cuidado con Estonia, gol! Fuerte, muy bueno el gol de Antonov, castigando un poco la indolencia de Bosnia, que se ha adelantado en el marcador y en vez de ir a sentenciar y hacer el segundo, ha empezado a especular. Es muy malo el despeje de Dumic, la verdad. Y la pelota le queda muerta a Antonov. Buscando el desbordel, hacen un uno contra dos. Dulievic con Zucanovic. Normalmente Dulievic. Con el centro, la baja con el pecho de Jedinzeko. Es imperial en esas jugadas. La oportunidad para Bosnia, gol! Gol de Jairovic. El mejor de los 22 que están sobre el terreno del juego. El control es extraordinario, como tú comentabas Edu, el toquecito con la rodilla para acomodársela. Y qué bien la pone con el interior, como si fuera un toque con el pad de golf. Le deja ahí una pelota extraordinaria. Fíjate el control, el toquecito con la rodilla. Con ese balón le gana la espalda a Pic. ¡Suscríbete al canal!